La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que México y Estados Unidos extenderán hasta el 21 de junio del 2021 el cierre de su frontera a viajes no esenciales. Precisó que a partir de los índices de propagación de la COVID-19 y el número de vacunas aplicadas en ambos lados de la frontera, se flexibilizarán las restricciones.